liturgia de las horas oración de la tarde vísperas memoria de san juan de la cruz presbítero y doctor de la iglesia dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén este es el tiempo en que llegas esposo tan de repente que invitas a los que velan y olvidas a los que duermen salen cantando a tu encuentro doncellas con ramos verdes y lámparas que guardaron copioso y claro el aceite como golpean las necias las puertas de tu banquete y como lloran a oscuras los ojos que no han de verte mira que estamos alerta esposo por si vinieres y está el corazón velando mientras los ojos se duermen danos un puesto a tu mesa amor que a la noche vienes antes que la noche acabe y que la puerta se cierre amén salmo 114 antífona arranca señor mi vida de la muerte mis pies de la caída amo al señor porque escucha mi voz suplicante porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco me envolvían redes de muerte me alcanzaron los lazos del abismo caí en tristeza y angustia invoque el nombre del señor señor salva mi vida el señor es benigno y justo nuestro dios es compasivo el señor guarda a los sencillos estando yo sin fuerzas me salvó alma mía recobra tu calma que el señor fue bueno contigo arrancó mi vida de la muerte mis ojos de las lágrimas mis pies de la caída caminaré en presencia del señor en el país de la vida gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén arranca señor mi vida de la muerte mis pies de la caída salmo 120 antífona el auxilio me viene del señor que hizo el cielo y la tierra levanto mis ojos a los montes de donde me vendrá el auxilio el auxilio me viene del señor que hizo el cielo y la tierra no permitirá que resbale tu pie tu guardián no duerme no duerme ni reposa el guardián de israel el señor te guarda a su sombra está a tu derecha de día el sol no te hará daño ni la luna de noche el señor te guarda de todo mal él guarda tu alma el señor guarda tus entradas y salidas ahora y por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el auxilio me viene del señor que hizo el cielo y la tierra cántico de apocalipsis antífona justos y verdaderos son tus caminos o rey de los siglos grandes y maravillosas son tus obras señor dios omnipotente justos y verdaderos tus caminos o rey de los siglos de los siglos quien no temerá señor y glorificará tu nombre porque tú solo eres santo porque vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento porque tus juicios se hicieron manifiestos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén justos y verdaderos son tus caminos o rey de los siglos lectura breve segunda carta de pedro capítulo 3 para el señor un día es como mil años y mil años como un día no estardo el señor en el cumplimiento de sus promesas como algunos piensan lo que hace es aguardarlos pacientemente porque no quiere que nadie perezca sino que todos vengan a arrepentirse responsorio breve ven a salvarnos señor dios de los ejércitos ven a salvarnos señor dios de los ejércitos que brille tu rostro y nos salve señor dios de los ejércitos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo ven a salvarnos señor dios de los ejércitos cántico evangélico antífona sacarán agua con gozo de las fuentes del salvador proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sacarán agua con gozo de las fuentes del salvador preces roguemos a nuestro redentor que viene a dar la buena noticia a los pobres y digámosle manifiesta señor tu gloria a los hombres manifiestate señor a todos los que no te conocen para que también ellos vean tu salvación manifiesta señor tu gloria a los hombres que tu nombre señor se anuncia hasta los confines de la tierra y que todos los hombres descubran el camino que conduce a ti manifiesta señor tu gloria a los hombres tú que viniste la vez primera para salvar al mundo ven de nuevo para salvar a los que en ti creen manifiesta señor tu gloria a los hombres aquella libertad que tu venida adió a los redimidos consérvala y defiéndela siempre con tu poder manifiesta señor tu gloria a los hombres adiós 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 tú que ya viniste en la carne y vendrás de nuevo a juzgar al mundo da en tu venida el premio eterno a los difuntos Manifiesta Señor tu gloria a los hombres Llenos del Espíritu de Jesucristo nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén Oración Oh Dios, que inspiraste a San Juan un amor extraordinario a la cruz y a la renuncia de sí mismo Concédenos seguir incesantemente su ejemplo para alcanzar la gloria eterna Por Jesucristo nuestro Señor. Amén El Señor esté con ustedes y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén 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 Gracias por ver el video